en este vídeo vamos a trabajar con leds este circuito que ustedes están viendo acá es el que se ha desarrollado en el vídeo anterior le voy a poner el nombre de laboratorio 2 luego voy a seleccionar acá hay dos opciones básico y todos voy a ir a todos busco el led arrastro hacia la izquierda y a este led voy a poderle cambiar de color por ejemplo podría ponerle verde amarillo naranja azul rojo blanco bueno en este caso le vamos a poner rojo y acá hay las indicaciones de que este punto va a ser el cátodo y este punto va a ser el ánodo nosotros podemos tener diferentes disposiciones de leds en el protoboard por ejemplo podemos ponerlo de esta forma esta forma no es la adecuada mejor dicho no está bien puesto estos puntos del protoboard es la misma es como si fuese un solo cable que conecta tanto al ánodo como el cátodo entonces acá estaría en cortocircuito otra forma sería la de poner el led en un punto y luego hacer el giro giramos y luego lo acomodamos vamos a ver la polarización del led acá tengo un esquema que me indica que el ánodo va a ser el terminal positivo y que el cátodo va a ser el terminal negativo basado en eso lo que voy a hacer es poner dos leds en diferentes posiciones y de acá voy a conectar y cambiarle de color le vamos a poner un color gris y aquí le vamos a poner un color también gris entonces acá si está bien conectado debido a que estos puntos no van a tener que ver nada con estos puntos de acá ahora voy a polarizar como este de acá ya saben que es el cátodo y el cátodo tiene que estar polarizado negativamente entonces vamos a poner un conector una línea y luego le ponemos el negro acá lo mismo vamos a poner otro conector que debe estar polarizado de manera positiva positiva hacemos lo mismo en este caso este es el cátodo lo vamos a poner como negativo color negro y este es el ánodo aquí le ponemos color rojo que vendría a ser el positivo vamos a iniciar la simulación al iniciar la simulación van a explotar estos dos diodos debido a que no tienen una resistencia la cual va a reducir el voltaje que va al diodo entonces fíjense que acá está teniendo 5 voltios lo voy a ampliar el 5 voltios es rojo y género y género es tierra entonces vamos a iniciar la simulación inmediatamente explotan tienen demasiado voltaje entonces como podemos solucionar que tenemos la simulación vamos a buscar una resistencia acá acá la tenemos de 330 ohmios acá está ohmios entonces ya la hemos preparado con 330 ohmios para que polarice adecuadamente y no le llegue tanto voltaje a los diodos desconecto pongo la resistencia en uno de los puntos como sé que estos son los mismos puntos que se diferencian de estos puntos de acá y aquí voy a poner ahora la polarización en este caso es positivo y está al terminal positivo lo mismo voy a hacer acá pongo la resistencia inmediatamente lo cambio a 330 ohmios y de ahí lo llevamos al positivo inicie la simulación se van a prender los dos fíjese que acá se ha cerrado por acá pasan ya los 5 voltios el género de tierra se ha polarizado todo esto y gracias a estas resistencias que disminuyen el voltaje los diodos trabajan de manera adecuada finalmente detenemos la simulación y los diodos se apagan en esta lista en esta lista